La prisión oscura se llevó mi alma Un camión de marfil transportó el cristal Siempre he sido el alfil, me han usado como un arma Porque yo no les importo y les doy igual Yo he vuelto pa' llevarte conmigo a un lugar que nunca olvidarás Aprovecho que te has dormido, ya no hay marcha atrás Me he sentido despreciado, inútil y gastado Desgarrado, fútil y quebrado Cansado, atado y vendido Pateado, sumiso y tendido Creíste derrotarme pero he vuelto más fuerte Ahora puedo descolocarte y cambiar tu mente Voy a patearte y ser germen a tu muerte Para desearte este accidente Ya estoy perdido, haz lo que quieras Lo que siempre has querido ¿A qué esperas? Quiero causarte dolor con mi arte del horror No hay vis a vis que te cause más pavor Que te causo yo siendo amo y señor Estoy harto de tenerte, patearte en mi misión Pero me siento muy débil pa' cumplir mi objetivo A lo largo de este tiempo he ido abriendo el corazón Y eso ha hecho que esta vida vaya a acabar conmigo Eso es lo que quiero, marearte en tu tío vivo Que tú sepas que no me llega ni al ombligo Controlarte como Anthony, yo seré tu destino Y como andan, te manejo como a un sili Despierta por favor Pero hombre de que vas, yo que diablos te he hecho Tú eres un ser muy brutal que anda siempre a mi acecho Y esto no ha hecho más que comenzar Soy un ser letal, no te elegí al azar Me hiciste mucho mal Yo que mal te hice Y si no me elegiste al azar Porque siempre al zarpar Solo pido que me pulverice Eres una tentación que me amarga cada día Y tan larga que a nadie gustaría Me nombraste en tus especiales Intentaste escapar de mi Creíste estar despierto Y estar de vuelta en ti Navegando en el desierto Te creé los tres finales Siempre estuve ahí Aunque no te dieras cuenta ¿Recuerdas? Soy un ente transparente Al que no ves y te enfrentas Pero en este Halloween No te mencioné Fue distinto a otras veces ¿Tres finales? No sé a qué te refieres Pues si me vigilas partiré Tú no partirás Yo partirte en dos Este especial te le modifique yo Mi final fue la adicción de dos Y los otros dos Ya les descubrirás o no Que es el más despreciable Ahora entiendo esta maldición Toda la creaste tú Y por ello modifique mi rumbo Debido a esto me he sumido en tu mundo Y ahora mismo me siento alcanzado por tu arpón Si la vida es muy bella Cuando te toca vivir Pero ahora por tu culpa Te sumiste en el sueño Un descanso eterno que nos va a unir Y lograré lo que soñé desde pequeño Duerme y descansa Ya no hay nada que puedas hacer Despierta Perfua por favor Te necesitamos Será forma de acabar con tu dolor Y dejarlo todo claro Tengo un plan y un hechizo Que puede funcionar Y si no igual estás perdido O puede Que en alta mar Pero sí Puede funcionar Solo puede Despierta Perfua ¡Gracias por ver! Este Pulido